La pregunta aquí, ¿cuál era el precio? O el topo es atómico. O el topo es atómico para ellos. Claro. Para otro el topo es a pie, no sé, ¿no? ¿Lo comprendes? No te explicas. Déjame decirte un segundito que es muy importante. Esto no se ha dicho, Gonzalo. ¿Factibilidad del terreno tienen estudios ustedes? Pero por supuesto. Hay un estudio excepcionalmente, muy buen estudio. O sea que no hay ningún problema para penetrar en la loma del centro histórico. Yo te voy a pedir un favor. Si es que te es posible, invítale a un ecuatoriano. Que yo lo encontré en Madrid cuando yo iba a hacer mis prácticas y a conocer este tema. Que es uno de los mejores tuneladores del mundo. Que maneja las máquinas de tuneladoras. ¿De qué compañías? Es incluso paisano tuyo. No, él es un libre, él está libre, está aquí en Ecuador. Yo he hablado con él. ¿Cómo se llama? Él se llama Leo Villalba. Ya. ¿No? Estuvo trabajando en Coca-Cola Sincler como consultor, arreglando las máquinas de tuneladoras. Pregúntenle a un técnico de esa categoría y de esa experiencia. ¿Qué habría que preguntarle? Pregunte sobre el terreno, sobre el rendimiento de la máquina, sobre cómo funciona una tuneladora. Él ha sido para mí un baluarte importante en materia técnica. O sea que ustedes estaban sobre firme de que eso es lo que iba a costar. Eso es lo que nos dijo nuestro marido. Es lo que...